Tus senos Se han llenado de agua dulce Y tus pezones Como noche oscurecieron Se va ensanchando y transformando tu cintura Y parece estallar Tu blanco vientre Los ríos de tu cuerpo se alborotan Y van corriendo Al mar de tus entrañas Para alimentar el fruto de tu noche Ese fruto que ya va siendo hombre Mujer, mujer Volcán en erupción que escupe dioses Mujer, mujer Oráculo de amor Y de pasiones Los ríos de tu cuerpo se alborotan Y van corriendo Al mar de tus entrañas Alimentar el fruto de tu noche Ese fruto que ya va siendo hombre Mujer, mujer Mujer, mujer Volcán en erupción que escupe dioses Mujer, mujer Oráculo de amor Y de pasiones Mujer, mujer